Hola, mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y en este video vamos a mostrar cuando vamos a abrir a un micromedito que tiene como más de un año cerrado de hecho, si se dan cuenta, slime ya es agua y bueno, se nos ha olvidado, no sé por qué se nos olvidó abrirlo pero, bueno, es, le voy a enseñar es átomo, pero, no se ve, ahí está, es átomo pero el nombre que le pusimos es Newton porque, bueno, tiene que ver entonces ya nos gusta Newton, animales fantásticos, Newt, todo con cuerda ¿estás de acuerdo? y entonces, lo vamos a abrir ahorita, bueno, ahorita bueno, en el video bueno, en el video y vamos a ver qué pasó, porque nos preocupa que, o sea, como que el slime y el calor y todas esas cosas como que le manche la, le desmanche, le despinte la carita o se me ha echado a perder el slime y lo manche de un podrido, cosas así entonces, lo vamos a abrir ya para, bueno, por si las dudas y también para que ella se vaya con sus hermanitos y bueno, espero les guste el video y nos vemos en el video aquí tenemos este micromerito que es, bueno creo que lo compramos hace como dos años, más o menos y no lo habíamos abierto porque se nos olvidaba por, o por, ¿por qué? porque somos esas personas que nos gusta guardar cosas pero, nos dimos cuenta que su slime se había derretido no sé si se note y entonces lo vamos a abrir para ver cómo está el bebé porque tenemos miedo que se pueda como que fuera agua y se vaya a manchar su plastiquito así que mejor ya lo sacamos de una vez y bueno aquí tenemos esto porque notamos que ya es agua así que pues va a salir muy líquida y bueno la verdad me quería poner el reloj para pues para sacarlo pero creo que no no nos va como que no me puedo esperar cuando pasa más tiempo si me entiendes ¿no? sí porque es mucho pero también se me sería buena idea guardarlo para tenerlo bueno este solamente se le echa agua con este se le quita la estrellita y se le echa agua y el corazón crece y cuando crece se supone que debes sacar a tu micro de la navecita aquí se pone ey rayajo porque es como su corazón y bueno vamos a ver y de hecho ni siquiera viene agarrado ahí se ve toda la agua y lo vamos a abrir el que tenemos el bebé que tenemos se llama átomo pero nosotros lo rebautizamos como newton newton de gallina no me acuerdo hay así solo solo hemos tenido dos este dos micromeritos ay si está súper aguado y te ves agua con activador creo que si de hecho huele no huele tan feo ni siquiera huele feo es hermoso si la verdad está bellísimo y no le pasó nada huele como pues como o sea no huele feo oye y nuestra otra bebecita tiene también pañadito de plástico no me acuerdo creo que si todos tienen así y bueno aquí está el bebecito la verdad está muy bonito no ellos no pueden tener este como en su pañada este algo no ahí no tiene nada y bueno creo que solo duró dos minutos y bueno eso es todo la verdad no fue tan difícil sacarlo yo recortaba que era más difícil sacar los micromeritos pero yo pienso que es por todos por los tres días que te tardas ¿cuándo te tardas para que el creste del corazón? como un cinco días no porque yo estuve con el raro como cinco días o sea porque se tiene que este hacer grandote o sea como casi casi se sale de a esa y creo que prende este prende ¿no? pero no si todo funciona ah no si funciona perfecto no 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 se quiere tomar el slime nuestro gatito se quiere tomar el slime oye y se puede que sea así porque aquí le pone su corazón ¿qué? ¿Edo también brilla? si todos los dos brillan y bueno ahora si vemos todo y los perros salgaron así que se acabó el video aquí no 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 ahorita bueno un momento bueno el dato que les quería decir es que el slime que vendían antes para rellenar la nave ese si está súper súper bien ya tiene más de hecho tiene más años que este bebé y no se ha hecho agua pero el slime de la nave sí pero creo que ya no ya no lo venden no somos muy seguras pero sospechamos que ya no ya no pero ese si salía súper bueno y bueno ahora sí hasta aquí hasta aquí llegó el video un saludo